Buenas tardes, un placer saludarlos y nuevamente darle la bienvenida a Deporte por Jorge Ortega, pasión por el fútbol. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es de sumo interés y que algunas de las ligas nuestras no toman en consideración. Una liga afiliada a la Federación Costalista de Fútbol no es una liga de personas, no hay personas que sean dueñas. Los que deben ser, los únicos que deben ser asociados a esas ligas son los equipos que participan. Voy a poner un ejemplo. En la liga de primera división femenina, los ocho equipos son los que deben elegir sus autoridades, elegir su comisionado y administrar su campeonato. La liga de segunda división es exactamente igual. La liga de primera división, eso sí, únicamente asociaciones deportivas, sociedades anónimas deportivas. En segunda división, sociedades anónimas deportivas, asociaciones deportivas, comités cantonales de deportes. Y la tercera división pues es aficionada, ya ahí sí participa personas, que tengan un equipo, en fin, lo mismo que con las divisiones menores. Usted lo puede segregar por zonas o lo que sea, pero los únicos que deberían tener voto son los equipos. Y por supuesto en zonas donde tengan una cantidad por lo menos dos equipos en cada categoría para poder tener ese derecho a voto. ¿Por qué digo esto? Porque leyendo los reglamentos de la liga femenina nos encontramos que es la junta directiva de la liga, la que está propiamente de la que está en la federación, la que se dedica a hacer todo. Por un acuerdo de una asamblea, que es una asamblea de tres personas, dice el reglamento que se hizo así. En realidad hay que hacer una reingeniería completa de la liga femenina y de la liga aficionada. En la liga femenina existe una primera división con una cédula jurídica, asociación con ocho integrantes que son asambleístas. La segunda división, igual, una asociación de segundo grado, cuyos socios son asociaciones, sociedades anónimas deportivas o incluso comités cantonales de deportes. Comités cantonales de deportes de primera división no tiene sentido. Ahí ellos pueden trabajar con los equipos precisamente de su cantón. Y la tercera división pues sí es abierta, igual que liga menor. Así debiera ser. El fútbol no tiene que tener dueños. Cuando a usted le dicen que una persona ha estado 10, 15, 20 años al frente de una organización es porque está manipulando y haciendo las cosas para permanecer en ella. La democracia es clara. Para un presidente no más de dos períodos y nunca más volver en la vida. O sea, a eso se puede aplicar una fut. Los que ya pasamos por ahí no tenemos por qué volver. Así que vamos a investigar un poquito el tema de los estatutos de las diferentes ligas. Vamos, como no están disponibles en donde debieran de estar, que es en su sitio web, vamos a tener que buscar, investigar y llegar al fondo de este asunto. Un placer saludarlos y como siempre, muchas gracias.